A mí esto es una cosa que todavía me alucina, pero que todavía hoy a los niños y a las niñas pequeñas se les pregunta a las niñas quién es tu novio. Y a las niñas, o sea, a mí es que me parece de un absurdo que en serio que no puedo entenderlo, cómo esto nos sigue pasando. Pues sigue pasando de esta manera, ¿no? Y dices, bueno, pues eso tiene una carga importante y con 15 años dices, hostia, es que soy bollera. Eso es doloroso y no debería por qué serlo, ¿no? Y es porque, bueno, estamos en todos los espejos en los que nos miramos, pues tienen otra cosa para nosotras, ¿no? Y, bueno, pues con eso hay que tener cuidado porque podemos hacer mucho daño.